La niña de mi ojo Es el MDK del revés Mi mierda sin cortar y te pones Toda su vida y al 10 baja La hostia una chuta Adrenalina pura y adiós problema Encaja ahora sintonía Paz y armonía, vete al mercado Ellas quieren comprar la meta azura 9-9-1, pureza perdida Y reclama consumo si metes esto La ONCE en pleno, de urgencia Enferma, en exclusiva escucha Comunas, santuarios, altares Coloquios, debates y tesis doctorales Licencias duras En KDM, el futuro asegurado Si terminas la carrera Adictos al credo, lo activa mi voz Y reconocimiento de pedo Seguro que los oyes y compartes Déjame de vasos Dame calderos Comenos, me pongo nervioso Y pasa lo que no quiera Déjame de brindis Me roba el tiempo Único protocolo Sírvelo y pa' adentro Me baño en ello hasta que lo beba todo Y otra piscina mejor De salto más profunda Más líquido elemento por favor Comió por la sesión Puede conmigo Y tres maderos Rabiosos casi no Multón por atentado ¿A dónde vamos? Con demonio dentro Llamas Llamas y no estoy Me ahogue dentro Pican a mi puerta Hoy pasa vea ¿Dónde está la salida? Dentro del laberinto David Bowie me lanzó el hechizo Y tanta fantasía Y santa no Aquí falta cerveza moza Fría de abadías Y efectivo Y calentita del día Las latas y no Ya, ya, ya Vengo del banco El que no da crédito Sentado en él Y puesto por el ayuntamiento Hablo solo Y qué bien me siento El monólogo sin público No es cómico Dramática locura En el pasillo del supermercado Está la compañía Está ahí en la antesala del cajero Hace frío Y están todos petados Piénsatelo Nervioso y pasa Lo que no quiero Paso de brindis Me roba tiempo Único protocolo Sírvemelo Y pa' adentro Me vayo en ello Hasta que lo trague todo Y otra piscina Me jode Salto Más profunda Más líquido elemento Por favor Comió por la sesión Puedes conmigo Y tres maderos Rabiosos casi no Atentado ¿Dónde vamos? Con el demonio Dentro en llamas Llamas y no estoy Me ahogue dentro Mira Pican a mi puerta Hoy pasa Ve dónde está la salida De dónde está encontré Dentro del laberinto De Big Bowie Me lazo Le chizo tanta fantasía Y fantano Aquí falta cerveza Monza Fría de abadías Y efectivo Y calentita Del día a la lata Si no Ya, ya Vengo del banco El que no da crédito Igual que él Sentado y puesto Por el ayuntamiento Hablo solo Y qué bien me siento En el monólogo Sin público No es cómico Dramática Locura En el pasillo Del supermercado Está la compañía One, two, ya Ponte las pilas Volcamos rimas La bolsa rebosa Y líneas Son nuestras filas Saca Pillas La niña de mi ojo En su lugar Y estás poniéndote pupilas SMDK Del revés Y mierda sin cortar Te pones Toda su vida No tiene baja La hostia Una chuta Adrenalina pura Adiós problema Encaja ahora Pasa armonía Petal Mercado Pillaos Quieren comprar La meta azul Al 191 Pureza prohibida Y reclama Consumos Y meces esto En pleno Stop Tu urgencia Enferma En exclusiva Columnas Altares Coloquios Debates Tesis Doctorales Licenciaturas Futuro asegurado Tesis Tesis Test textbook Tesis 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 Tesis